Su voz resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez. Esto es lo único, lo íntimamente mío, el íntimamente conocido de los dos, que puedo dejarte ahora. Y los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuerte, como si, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos, la resaca de todos los sufridos, se empezara a negar. Y entonces, después, a penzangas oscuras en el rostro macio, y en el lomo más fuerte, serán tal vez los potros de bárbaros afilas, que serán dos negros como tu amigas a la muerte. Por las caídas hondas de los chistos del alma, de alguna fe adorables en el destino de la fe, o golpes sangrientos con las crevitaciones, o algún pan, que ni la puerta de los, que el hombre. ¡No, no, no, no! ¡Ese le hace un ojo! ¡Ese le hace un ojo! ¡Ese le hace un ojo! ¡No, no, no! Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada Vuelve los ojos locos y todo lo vivido en posas No se recolecule en la mirada Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada Mi querida, hoy va desde Hiroshima, la de la bomba En el catafalco que ves hay los nombres de 78.000 personas muertas Se estima el total en 180.000 Es bueno visitar esto para luchar con energía por la paz Un abrazo Che ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!